Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Tomás Colomer, director de concesionaria de autopistas de Michoacán, mencionó que cuando las casetas de la autopista siglo XXI son tomadas por manifestantes, el usuario pierde el seguro que la misma le brinda y las pérdidas para la compañía son cuantiosas. Estos grupos que toman las casetas, de alguna manera evitan que el usuario pague por el uso de la carretera y tenga el ticket correspondiente. Ese ticket es el que les da derecho al seguro. En rueda de prensa, el director comentó que con una inversión privada de más de 8 mil millones de pesos, la autopista Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro-Cárdenas se enfila para ser una de las vías más confiables y competitivas de México. Lo fundamental es que está pagando una mejora en el tiempo de su trayecto, porque el trazado es mucho mejor que el de la carretera libre. Agregó que la fecha se han interpuesto alrededor de 250 denuncias ante la ley, tres veces más que el año pasado y que solo algunas cuantas han sido consignadas. Con información de Héctor Moreno, Informa, Cuasar TV.